¿Qué es la imaginación literaria? A lo largo de la historia de la humanidad han puesto bajo asedio, no a tal o cual país, sino a la humanidad entera, que es la situación que estamos viviendo además en este momento. Voy a hacer un repaso fugaz de algunas obras que me acuerdo. Tucídides, en un texto clásico que es la guerra del Peloponeso, ahí cuenta, narra la peste de Atenas, que en el 430 a.C. mató a Pericles. Más acá, por ejemplo, si uno mira la literatura de habla inglesa, tenemos a Poe, a Edgar Allan Poe, creo que en un texto que se llama La máscara de la muerte roja. Bueno, y ahí también vuelve la figura de la peste, que es una peste invencible y que tiene un emblema, que es la sangre. Hace muy relativamente poco, hace pocos días, en una contratapa de Página 12, apareció un texto precioso de Horacio González. Y ahí repasa varios textos, uno de ellos es La peste de Camus, que muy probablemente es uno de los textos más conocidos. Y ahí, La peste de Camus, ¿qué se cuenta? Se cuenta de una ciudad que está en Argelia, que es Orán, y en los años 40 del siglo XX, esa ciudad es invadida por una epidemia que ataca toda la ciudad y que fue producida por unas ratas. Y ahí también me parece que está muy vigente la presencia del coronavirus, porque es una enfermedad que surge de animales. Bueno, en Orán, en La peste de Camus, la historia se vuelve un fresco colectivo, trágico, pesimista, sobre lo que son las pasiones, pero también las esperanzas, que a menudo son ilusorias y aparecen las miserias humanas. Si uno luego piensa en clave más latinoamericana, que no argentina, lo tenemos por ejemplo a García Márquez en Colombia, con un texto muy lindo, que a mí me gustó mucho cuando lo leí, que es El amor en los tiempos del cólera. Ahí, en su metafórica, en la metafórica de García Márquez, redomina un sentimiento que es la esperanza, la esperanza por sobre el pánico, y ahí me parece que está una gran clave de la literatura, contar la esperanza por sobre el pánico, la esperanza por sobre el horror, las maldades, lo que se viene abajo. Bueno, esta senda, que es una senda optimista, le encontramos también en los cuentos de Sherezade, lo que hace, desafía y gana a un poder apestoso, un poder mortífero, que no es representado por una peste, sino por un sultán. Y gracias a la fantasía, por ejemplo, de la literatura, los diez narradores y narradoras también, del de Camerone, de Boccaccio, evitan la peste y la muerte. Esos diez narradores y narradoras, en sus historias, ofrecen un cuadro de la vida colectiva, libre, fundadas en valores auténticamente humanos, despojados de prejuicios y también de moralismos. Bueno, en este repaso breve, ¿qué es lo que verificamos? Que la literatura tiene una función en la vida colectiva, pues la literatura nos invita siempre a interrogarnos sobre cosas que damos por descontado, y también nos invita a poner en discusión tradiciones, digo bien, creencias, situaciones vitales, que a menudo nos aparecen indeclinables, perennes. La literatura entonces nos permite mirar más allá de las fronteras de nuestra realidad individual, de la frontera de uno o de uno. Nos permite conocer, profundamente o no, a otro. Nos permite comprender los aspectos recónditos, contradictorios de la humanidad. Y por momentos, esa literatura tiene el poder de ubicarnos en estado de comunión. La literatura tiene su metáfora, tiene varias metafóricas para contar las cosas. Y muchas veces logra encerrar en una sola palabra, en una sola palabra, ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en I promessis posi, ¿no? De Manzoni. Esas palabras son cielo y lluvia, ¿no? I promessis posi también es una obra interesante, ¿no? Que en el, digo, para el contexto del coronavirus, porque primero, digamos, me estoy refiriendo a los novios, ¿no? Porque se tradujo así al universo hispanohablante. Bueno, en I promessis posi, Manzoni cuenta una historia de amor, tal como hace García Márquez, también, ¿no? Y Manzoni cuenta la historia de amor de Renzo y Lucía. Y describe de forma extraordinaria una peste que se lleva a cabo en 1600 en Lombardía, en Milán. Bueno, también, digamos, es sintomático porque si uno mira la tragedia italiana de estos días, vemos que uno de los grandes focos del coronavirus es precisamente Lombardía, es precisamente Milán, ¿no? Son los grandes centros del capitalismo italiano. Yo creo que el coronavirus hay que pensarlo en paralelo, en diálogo con un sistema socio, económico, cultural, que llamamos capitalismo. Bueno, entonces, la literatura tiene, como les decía, metáforas para contar las cosas, y muchas veces esas metáforas las encierran en una sola palabra, ¿no? Y a través de esa palabrita, como cielo o lluvia, en el caso de Manzoni, nos permite leer la alteridad insondable de la naturaleza, ¿no? De esa naturaleza que en cierto momento de la historia de la humanidad nos abruma, ¿no? Esa naturaleza que nos abruma con catástrofes naturales, pestes, carestías, diluvios, hambruna, que a veces vienen a destruir o pretenden o pueden destruir la memoria de las cosas. Y en estos días de recogimiento nacional, de recogimiento global, pero sobre todo de recogimiento nacional me refiero a la Argentina, puesto que estamos a cuatro días del 24, ¿no? Del 24 de marzo. Y en ausencia de los rituales colectivos sobre memoria, verdad, justicia, me parece que la literatura nos ayuda a reponer una palabra fundamental, esa palabra fundamental para la vida democrática en común, que es memoria. Y luego ya para terminar, ¿no? La literatura tiene un sentido en tiempo de angustias, ¿no? En tiempo de angustias, sobre todo cuando esas angustias son colectivas. Esa es una palabra artiana, ¿no? Que circula muchísimo en los Siete Locos, en los Lanzayamas, ¿no? Una novela o dos novelas que están situadas en Buenos Aires, ¿no? Y reflexionan permanentemente alrededor de esa palabrita, de esa categoría conceptual que es la angustia, ¿no? Bueno, esa literatura que cuenta las vicisitudes humanas frente a lo ignoto, frente a algo que pone a prueba nuestra naturaleza y que también hace vacilar nuestras certezas, ¿no? Bueno, cuando la Argentina, pero también el mundo, pero sobre todo en nuestro país, cuando se sobreponga, cuando nuestro país se sobreponga a esta nueva peste, que es una peste del siglo XXI, ¿no? En el próximo periodo de paz, me parece que deberemos volver a reflexionar, y tenemos que hacerlo colectivamente, sobre lo hecho hasta ahora, con las distintas formas de alejamiento de la responsabilidad sobre la vida en común. Desde ya, habrá que escribir la novela sobre el coronavirus, o en todo caso las novelas sobre el coronavirus, sobre el teatro, poesías, una película o varias películas, quizás desde ya tenemos que hacer todo esto, ¿no? Pero mientras tanto, puesto que el peligro del coronavirus existe, y puesto que tenemos que conjurarlo también, hay que tomar medidas, ¿no? Políticas y sanitarias, esas le corresponden al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, pero también hay que tomar otras medidas de respeto colectivos, de esas normas, y eso no corresponde a nosotros, ¿no? Socialmente a nosotros, a lo que llamamos pueblo, sociedad, ¿no? Y también hay que tomar otras medidas, que son, yo diría, medidas lingüísticas, de esa lengua que es básicamente la base de la literatura, ¿no? Y esas medidas lingüísticas tienen que ver con la lengua que hablamos, con la lengua nacional, tal vez, que hablamos, ¿no? Bueno, esas medidas lingüísticas nos pueden colocar ante los resultados del pánico o nos pueden colocar ante los resultados de la esperanza. Ahora bien, entre pánico y esperanza, me parece que hay que elegir de manera optimista la esperanza. Pues bien, si elegimos la forma lingüística de la esperanza, me parece que debemos seguir los senderos contrarios a lo que podemos llamar la espectacularización de la enfermedad. Tenemos que elegir los senderos contrarios a las estadísticas intimidatorias. La forma lingüística de la esperanza, me parece a mí que deben seguir más bien los senderos del análisis crítico y comprometido, deben seguir los senderos de la difusión de información responsable, deben seguir los senderos de la solidaridad, ¿no? De esa solidaridad que nos ubica conscientemente frente a la vida común o la vida en común. La lengua que hace propia la pandemia y en este momento de peligro el coronavirus, esa lengua debe servir para una evaluación colectiva del estado de nuestra humanidad y me parece que debe favorecer también los senderos colaborativos, solidarios, del vivir en común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!